Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mis mangas del mes. Estoy súper emocionado, me llegaron tomos increíbles, compré un montón de ediciones grandes y pues quería preparar este video lo más rápido posible para mostrarles el nuevo contenido que me llegó. Como pueden ver en la parte de atrás en la biblioteca, tuve que poner ya en la parte baja porque ya no me cabe en un solo espacio, por fin lo conseguí. Era una de las cosas que más quería desde que comencé con lo que es esta colección y había tomado la decisión de que algún día esa biblioteca estaba completamente llena y además de eso tendré que hacer más. Y ahí vamos, poco a poco. Hoy voy a mostrarles primero las ediciones normales que compré. Empezamos por Vagabond, Vagabond 3. Aquí lo tenemos muchachones, en este momento esta serie cada día está más buena y es lo que sé que me faltan más de 30 tomos y hasta el momento no ha dejado de estar buena en un solo segundo. Entonces definitivamente es algo que les recomiendo totalmente. Si les gustó por ejemplo Slam Dunk o simplemente les interesa algo sobre Takehinko Inoue les recomiendo completamente que empiecen esta serie. Una vez más aquí les muestro imágenes para que las vean y puedan observar el dibujo que tiene este grande manga. Y una vez más les recuerdo la historia sobre uno de los más grandes contribuyentes a la cultura japonesa hecha en manga. Se los recomiendo sin ninguna duda y espero la verdad si tienen forma lo consigan. Sea en formato físico o pues si no les da manera lo pueden leer digitalmente. Como sabrán también estas ediciones siempre son hermosas. Aquí les voy a mostrar el contenido interno y podremos ver lo que es ya conocido, la sobrecubierta y que la parte interna del manga de Hebrea de Bagamont es negra como dibujado en cenizo. Recuerden que es una edición muy bien hecha y sin lugar a dudas de las mejores opciones de compra que pueden tomar en cuanto a un manga de culto. Continuemos ahora con lo que sería una de las sagas que más me está gustando pero al mismo tiempo me da miedo seguir leyendo y es The Greyman. En este momento tengo el tomo original 3 porque el 2 como sabrán si vieron mi video anterior pues tuve que comprarlo de segunda y no me gustó para nada. Nuevamente edición pues coleccionista por así decirlo de Hebrea que como ya saben es la que más me gusta. Como conocerán viene con la sobrecubierta típica que ya les había comentado y además de eso el póster con el que vienen todas las ediciones de The Greyman hechas por Hebrea. Podemos ver este aquí que oh my god es increíble y pues no soy mucho de pósters uno por uno pero si de pronto llego a tener bastantes tomos de The Greyman me gustaría tal vez hacer un collage con todos y hacer un gran cuadro completo. Nada más que decirles chicos un manga bastante viejo pero a mi parecer según lo que me dijeron algunos compañeros pues esto no se pone bueno o no se prende por así decirlo hasta el tomo más o menos 6 o 7. No sé si es verdad pero la verdad en lo que va por ejemplo el principio de la historia pues hay que ser sinceros si ha estado bastante genérico. No es que sea malo pero tampoco es un chon en que vayamos a destacar mucho. Aquí les pongo algunas pequeñas páginas del libro por si quieren pues darle una fiada. Yo no me lo he podido leer así que no sé tampoco pues ni siquiera quién es la chica la verdad. Y nada más ya saben The Greyman sinopsis mundo en el cual un hombre llamado el conde milenario está acabando con las personas. Él hace que sus deseos más íntimos sean corruptos y los vuelve seres sin vida volviéndolos unos demonios hechos por máquinas robóticas. Más o menos así no les puedo dar mucha sinopsis al que ni al cabo aún no soy un gran fan y no estoy al día pero pues vale la pena leerlo por si les interesa. Seguimos con uno de mis favoritos y el que más triste me dejo este mes no tuve suficiente para poder comprar más tomos de este y es sin lugar a dudas Air y Air. Chicos no tengo nada más que decirles es una historia que para muchos puede ser genérica por así decirlo cliché pero yo amo a Oak Raid. Todo lo que sea que este tipo prácticamente me está pidiendo que se la supe. ¿Por qué? Porque simplemente el humor es increíble. No hay un solo manga de este hombre que no me haga morir de la risa. Y pues este es de los más sencillitos y la verdad al fin y al cabo es de norma. Sus ediciones no son muy espectaculares pero nos traen muchos tomos buenos, muy buenas obras. Como podrán ver aquí es simplemente la sobrecubierta sencilla, la que ya conocemos. Y pues el tomo que la verdad es simplemente la sobrecubierta pues de otro color. No es que sea muy increíble pero pues la verdad el día que tenga todos los tomos de esto lo voy a disfrutar un montón. ¿Qué tengo que decir de este tomo? Pues vemos como Ikki y sus compañeros ahora están haciendo parte de un nuevo grupo llamado Genesis. Y tienen que tratar de luchar pues para ser mejores, para lograr a lo que es la torre en la cual van a volverse los reyes del Air Trick. Que son los patines que utilizan en la serie. Aquí les pongo nuevamente pequeñas imágenes solamente para que les den una oqueada. Este ya estoy por terminarme ¿no? Como podrán ver aquí tengo el marca páginas de Bakemonogatari. Y pues nada chicos, se los recomiendo de todo corazón. Si quieren una historia que les pase un buen rato y se adviertan bastante. Yo me río mucho con esto y sin lugar a dudas de las mejores compras que puedo tener. Y así por mi fuera solo comparaba Air Gear, pero hay que comprar más historias si no se me olvidan las cosas. Vamos a continuar con lo que sería el siguiente manga. De mis obras favoritas hasta el momento, como les comenté el tomo 1 no me gustó mucho. De ahí en adelante se prendió y me ha dejado de estar prendido. Bill Land Saga. Pronto tendrá anime, para que lo sepan, no se lo vayan a perder. Y si tienen forma adquíralo. Van por allá en el tomo 19 ya en español. Y pues Dios que algún día también los tenga todos. No me voy a sentir tan impresionado como si tengo todos los Dirt Gear. Ya que es mi obra favorita hasta el momento de manga. Pero pues se los recomiendo bastante también. Simplemente historias de vikingos. Y de ver como un chico obsesionado que en la venganza de la muerte de su padre. Se va abriendo camino a través de lo que son guerras y sangre fría en combates. La verdad, la verdad, tengo que confesarles algo. No he tenido tiempo y lo estoy acumulando. Aquí les pongo imágenes mientras les comento. Pero no me leí el tomo 4. Lo tengo a la estantería y es el único de las anteriores compras que no he tenido tiempo de leer. Así que la verdad, la verdad, pues posiblemente para el próximo mes no vaya a comprar Bill Land Saga. Porque, ¿para qué? Se me van a acumular. Me leeré el 4 y el 5 y de aquí a uno o dos meses, pues me compraré el 6. Ya saben chicos, pues las sobrecubiertas y nada más que decir. Si vieron el tomo 4, queda bastante lindo la verdad. Pues en comparación al anterior, la verdad, esta portada me parece bastante fea. No sé por qué es como grasosa la cara del protagonista. No sé si se lo puedan apreciar bien. Pero al fin y al cabo, seguramente tendrá su significado. No es que destaque mucho Bill Land Saga al inicio del dibujo. Pero poco a poco el mangaka va mejorando. Y empezamos ahora con el plato fuerte del video. ¿Por qué ediciones grandes solamente? Porque este es el mes de las ediciones grandes. Me compré 4 ediciones, pues por decirlo así, de coleccionista. Ya que son ediciones grandes. Lógicamente, podía tenerlo en su versión normal. Pero yo quería estas. Esperé bastantes meses por dos de los tomos que hay aquí. Ya que en Amazon, lastimosamente, se agotaron recién salidos. Y por fin los tengo. Primero, empezamos con hasta el momento, además de Air Gear. Pues Air Gear es como mi obra más amada. Pero 20th Century Boys, sin lugar a dudas, es mi obra favorita. La verdad, la verdad, el mes me dio para comprarme, ¡BOOM! Dos tomos al mismo tiempo. Tengo aquí lo que sería el tomo 6 y el tomo 7 de 20th Century Boys. Pues en este caso, la verdad chicos, esta visión es maravillosa. Y sin lugar a dudas, pues estoy esperando con ansias mayo ya para tener la octava. Y estos números he podido leer aún. Ya saben chicos, de niños somos pequeños y soñamos con muchas aventuras en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si todas estas aventuras se vuelven realidad? ¿Qué afectaría sobre el mundo? Y cómo una simple historia de un juego de niños empieza a afectar la vida de todas las personas. Hasta el punto de la dominación mundial. Les recomiendo, sin lugar a dudas, esta historia. No tengo nada más que decirles. La verdad, las ediciones siguen siendo siempre iguales. Los tomos son súper bonitos. Y pues, nada más que decir. De este no les quiero mostrar hojas, porque luego edito el video y me spoileo. Y este si no, este no voy a ver absolutamente nada. Simplemente vayan a por ello, se lo compran sin pensarlo y lo disfrutan completamente. 100% seguro, si les gusta el segmento, esto no les va a aburrir. Si son de los que no les gusta la historia de misterio, que te mantienes siempre encasillado en qué pasará, pues te aseguro que no te va a gustar. Más, si eres como yo, que disfruta del estilo de misterio que mantiene este autor, estilo monster, por ejemplo, pues sin lugar a dudas, te va a encantar. Te la recomiendo de corazón. Y en ningún momento te sentirás mal si eres de los que aprecian un buen seinen. Puedes buscar tranquilamente cuál es el mejor manga, por ejemplo, en Miami Melees, y estará entre los primeros. Te lo aseguro, jamás te arrepentirás. Además, si algún día decides comprarlo, porque entiendo que la mayoría de la gente lees por scan, cómprate esta visión. No vayas a comprar la vieja. No es que esté mal, pero joder, esto es demasiado épico. Así que sin lugar a dudas debes obtenerlo. Más para la conexión y pues, primer manga físico con el que estoy al día. No hay más. Tengo que esperar hasta mayo para la octava y, quién sabe, más para que la novena, la décima y la once salgan. Pero, pues no hay prisa. Solamente hay que disfrutar. Vamos a seguir con este momento las próximas colecciones que tengo para este mes. Tengo aquí lo que sería uno de los mangas, también seinen, porque es mi género favorito, del que más la gente habla. Han dicho que es espectacular y yo les soy sincero, jamás lo he leído. No sé ni siquiera de qué trata. Para muchos será una ofensa, porque pues prácticamente todo el mundo sabe de qué trata la historia. Pero aquí lo tengo. Primer tomo de Bam 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 Berserk. Y aquí está en su visión máximo. Sin lugar a dudas, una de las portadas más bonitas. Como muchos sabrán, esta portada es uno de los tomos originales japoneses más actuales. Porque tengo entendido que en el año que iba a salir esta edición, era un tomo súper feo, como amarillento. Y a nadie le gustó. Todo el mundo le dijo a Panini, ¡Ey no, quita eso! Entonces, pues decidieron mejor poner una más actual, y que representara más lo que es Kirito, el caballero oscuro. Pues en este caso tenemos aquí a lo que sería la historia de Guts. Uno de los hombres, según tengo entendido, más violados por negros del manga. Bueno, ya siendo sincero, no sé de qué trata la historia. Simplemente decidí comprarlo para empezar a ver de qué trata. Posiblemente les haga una reseña. O para los que estén interesados en empezar Berserk, les diré de qué trata en próximos vídeos. Pero en este momento es imposible, ya que no sé. La sinopsis solamente dice que es la obra maestra de Kendaro Miura. Tengo entendido que el dibujo es brutal cada vez que avanza más. Y pues nada más chicos, si les interesa Berserk o algo, pues está muy, muy económica. Vale 14.2 aproximadamente euros. ¿Por qué dicen que está económica? Porque si lo compras en unidad, el tomo solo, uno por uno, te vale 10. Entonces aquí te está ahorrando de entrada prácticamente 5, 6 euros automáticamente. Así que aquí te estás ahorrando, pues, un gran dinero por el mismo contenido. Entonces, sin lugar a dudas, si te interesa Berserk, es tu oportunidad de empezarlo y de disfrutarlo. Y vamos con el último tomo. Lastimosamente no tuve para más. Es de los meses que más he tenido visiones. Pero en vez de haber comprado bastantes, pequeños por así decirlo, me fui de cabeza a por las grandes. Y, pues, sinceramente, llevaba un mes y medio esperando Berserk y este próximo que les voy a mostrar. Así que, pues, se lo merecían ya. Esperemos al próximo mes a ver si de pronto me da mejor forma. O de pronto, no sé, me compraré alguna otra cosa por allá. Vamos a mostrarles en este momento esta visión que, pues, la verdad, la esperé un montón. Estoy seguro que muchos la querrán. Esta es de las mejores obras, tengo entendido, de este mangaka. Empecemos por el nombre Inyo Asano. Lo conocerán de pronto por Unpun o por una de sus mejores obras, Solanin. En este momento tengo aquí la visión física de Norma Editorial de Solanin. Y, pues, en este caso, la verdad, no sé, no sé de qué trata la historia, la verdad. Pero, por ejemplo, miren esto. Esta portada parece que fuera un libro. No, pues, como les digo, que no pareciera un manga, por así decirlo. Y, pues, la verdad, es una visión coleccionista bastante, bastante hermosa. Aquí les voy a mostrar la contraportada, perdón, la sobrecubierta. Y, pues, podrán verla. Ahí está, la vez. Podemos verla aquí. Es bastante, bastante hermosa. Simplemente como si fuera una fotografía. Y aquí ya el libro es bastante único. Podemos verlo aquí. Es como súper conmovedor. Como que yo sé que voy a llorar leyendo esto. Se lo recomiendo de todo corazón. Pero, eso sí, tengo entendido que hay que tener una mente más mayor para un libro de estos. Tener más experiencias de vida. Tengo entendido que es un romance entre dos jóvenes y cómo se desarrolla el mismo a través de sus vidas. Pero no tengo cómo afirmarlo, ya que no lo he leído y no leo la sinopsis. Si ven, pues, estos videos entenderán mucho que soy de los que simplemente va de cabeza por las cosas sin saber si van a gustar o no. Y después se arrepiente. Entonces, pues, en este caso, la verdad, podría recomendárselos ya que todo el mundo ha dicho que es bueno. Y les aseguro que posiblemente les gustará. Aquí podemos ver bastantes imágenes a color que tiene. Esta es la portada original del tomo normal, tradicional. Viene con esta. Y aquí tenemos a, me imagino, la protagonista presentada en lo que sería una habitación. Y nada más, chicos. Pues estas son todas las obras de este mes. Les agradezco por haber visto el video. Y sin lugar a dudas, les dejaré todos los links en la descripción para que los consigan si quieren. Con total, una nueva reseña sobre más mangas. Quiero hablar baso y tendido de Air Gear en los primeros 12 tomos que llevo. Ya que la verdad, en lo que llevo a la historia, ha estado buena. Pero según lo que me dicen, ni siquiera ha empezado de verdad donde se pone bueno. Y hasta el momento ha estado magnífica. Y aquí será el rey de los cielos. De eso estoy 100% seguro. Y pues nada más, chicos. Les voy a mostrar cómo quedó la estantería este mes. Y les recomiendo que vean mucho manga. La vida es una sola. Y es de lo mejor que podemos disfrutar. Que tengan muy feliz día. Y gracias por seguir viendo mis videos. Gracias por seguir dandoles apoyo. Creo que solo me faltan 3 subs para tener los 500. Y es una cifra, aunque pequeña, increíble para mí. Este fin de semana subiré dos covers. El opening de Lending de Run with the Wind. O Kaseka Tsuyo Kifu Iteiru. También conocido así. Y el opening 24 de Fairy Tail. La verdad es una versión más soft, por así decirlo. Ya que no conseguí un instrumental muy movido. Pero espero les guste bastante. Voy a mostrarles la biblioteca y eso sería todo. Que tengan muy feliz día. Chao. Y listo chicos. Aquí tenemos la biblioteca. ¿Y cómo quedó este mes? Como pueden ver, ya está bastante inmensa. Es increíble cómo en tan poco tiempo ya está tan avanzada. Y me siento muy feliz. Espero poder tener muchísimos más mangas a fin de año. Y que la diferencia sea muy notable. Aquí podemos ver cómo Tony Centro de Boys está súper organizado. El chico con Johncito, como siempre, cuidando los libros. Y aquí vemos cómo Air Gear está a punto de llegar a la mitad de lo que es un espacio solo de la estantería. Poco a poco lo llenamos. Y espero que tengan una excelente semana. Un excelente fin de... Y se les agradece por todo chicos. Muchísimas gracias. Se les quiere un montón. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!